Aquí seguimos con las hínditas, ahora sí a la... ¿Y qué es esto? Foforos. Bueno, hoy sí ya aprendieron, verdad. ¿Qué es esto? Para encender el juego sirve. Bastante, ya. Hoy sí ya aprendieron bastante. ¿Y qué es esto? Foforos. ¿Cómo se hace esto? Yo ya lo en la caja. Yo ya lo en la caja. No. Aquí, aquí, vi. ¿Aquí? No, hombre. ¿En esto, vi? ¡Ahhh! Pero la pez se apaga. Pues sí. No, pues entonces le damos la bienvenida a los mismos suscriptores. Sí, bienvenida. Esperamos que les haya gustado el video anterior, verdad. Sí. Y esperamos que no se pierdan lo que viene después, porque estas muchachas dicen que tienen una sorpresa que no quieren decir. Tienen un secreto. Oye, sí, oye, no hacen sorpresa, mira. Van a hacer una cosa. Bueno, yo no sé qué van a hacer, pues. No sé, la verdad. No, hombre, si ni yo sé usted. No sabe. No. ¡Ah, qué mentirosa! No, no voy a vivir otro dilema. Es que yo por andar pensando en otras cosas. Está pesada por burrito, pero no la echamos a casa. Eso, me anda preocupada que no le he dado mucho a mi burrito. No, 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 no. No, 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 no. Ya prendieron. Ya prendieron, ya. Bueno, pues, este, hay un saludito que quieran mandar. Un saludito allí que quieran mandar allí la musicita. Para toditos, perfecto. Para toditos. Bueno, pero alguna persona, bueno, yo creo que ya saludaron, pero algún otro salud que le quieren mandar. Saludos para el amigo Víctor, saluditos para... Yo no recuerdo el nombre. Hola, miña Chele, que está ahí. Yo voy a estar a Italia, saluditos, que no me acuerdo el nombre. Saluditos por ahí para la... Ay, yo pensé a Celina que ya le mando un saludito. Para la, bueno, señora, no sé si la ofendo con decirle así, la señora Edith. Edith Acosta. Saluditos para ella. Saluditos ahí para ella. Es una amiga mía y una muy buena persona. Bueno, saluditos, bendiciones para ella. Saluditos ahí por ahí. También para el amigo Tony Corleto. De veras, saluditos para Tony Corleto. Para la niña Bessi. Mateo, también saludito Carlito. Mateo Corleto. Carlito, ahí me está viendo, Carlito. Saludos para Carlito Corleto y... ¿Para qué más? Ya para nadie más. Para todito. ¿Cómo que para nadie? Saluditos... Saluditos para Freddy. Saluditos para Freddy Reyes. Se está rasgando las pulgas en mí, mire. ¿Cómo que es mi burrito? ¿Cómo que es mi burrito? ¿Mi burrito? ¿Mi burrito? Que me picó un mijo. No, yo creo que lo vio. Yo creo que a señora se trajo un mijo. Saluditos para Freddy Reyes. Saluditos para Joel Herrera. Saluditos para el gato de California. Para el gato de California. Para el gato de California. Saluditos para mí, Valinares. Saluditos para él. Saluditos. Miren, sé que nosotros nos quedamos un poquito callados porque estamos analizando que ya podemos echar unas cuantas chengas. Dice ella que se llaman chengas también. Chengas. Memelas y tortillas. Yo he oído que hasta guasparras les dicen también. Esa no me la sepo yo. Memelas. Este, chengas. Este. Tortillas. Bueno, este. Yo creo que hoy sí ya se hicieron expertos ustedes. Ay, ya vamos a poner un puesto de guinador de chengas. Yo creo que dale bien que pongan un puesto. De vender tortillas ahí a ver si le sacan ganancias. Bueno que no, porque le quitan la clientela a la señora. Hombre, lo que vamos a hacer es venir a pedir trabajo a ella, ¿ví? ¿Qué crees? Es que me dijeron, porque ahorita nosotros aquí andamos a la divina misericordia, porque no tenemos trabajo todavía. Mira, mira que yo vendo unos limones ahí, pero no se me están chocando y no lo quieren así. No compran los limones. No, vea, aquí ando, hicieron una venta de naranjas. Las naranjas sí las compran. Naranjas, o este, o que vendan alguna otra clase de frutas, como... Como plátanos, guineos. Plátanos, guineos. Cualquier cosa. ¿Y también se vende de eso, güey? No, cualquier cosa de que se vende. Ah, yo pensé que eso se vendría también. Fruta, verdura. Vamos a sacarle la verdura a la sopa y la vamos a vender. No, pero es que se vende entera. Ah, entera. Así picadita. No, hombre, así picadita ya para la sopa. No, hombre, usted solo mentira, no está. Usted ya no le vamos a creer, hombre. ¿Por qué, pues? Usted solo nos dice cosas. Bueno, hombre, quiero ver ayer como echan las tortillas. Ayer quiero ver que ha hecho una tortilla al comán. Ahí tiene la que le gusta andar detrás. Aquí está, aquí está el lomo del... ¿Le gusta andar detrás de mí? Y eso es horrible. ¿Y a usted qué le pasa, pues? No, nada, ¿cómo le dice que puro changuito? ¿Puro changuito? ¡Pu, pu, 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 pu! ¡El filiante! Bueno, le vamos a hacer ahí unas preguntas a usted. ¿Quiere que la responde? ¿Sí, va? Ah, sí, hombre. No, hombre, este... Usted tiene aquí... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 yo la respeto. A ella la conozco. Yo la conozco. No, nosotros no la conocemos, pero para nosotros fue un gusto ahí conocerla a ella, la verdad. No, este, este... Bueno, ahí hay tersin, hay tersin. No se me ocurre. No, este... No, este... Pero usted tiene puesto aquí, este... Vende tortillas. Sí. ¿Todos los días? Todos los días, pese. Todos los días. Pero lo bueno es que el maíz ustedes lo cosechan, ¿verdad? Sí. Nosotros lo cosechamos. Sí, así es. Porque si lo compraran, entonces fuera más... Entonces queda más poquita ganancia. ¿Queda poca ganancia? Sí. Bueno, ¿qué es que cosechan el maíz aquí, hombre? Bueno, pero usted solo vende aquí, solo aquí para la gente aquí de cerquita. Pues al que viene a buscarte, yo siempre le vendí. Todo el que venga, todo el que venga. Pero específicamente las horas en que echa las tortillas. Pues bueno, yo empiezo a tortear de las 11 en adelante. ¿Pero solo tortillas medio día? Sí, casi para la cena es raro. ¿Solo personal, solo para usted? Sí, para la cena a veces solo mi hermana y aquí unas tías que vienen a buscar. ¿Pero siempre las hallan? Sí, siempre, siempre mantengo bastante más las guardadas. Sí, es lo bueno porque... Pero no dejarlas aguantar hambre. ¡Cabajá! No, porque lo que pasa es que a veces salen a pasear. Ya regresan tarde, regresan tarde. Aquí solo pasan, aquí donde usted comprando las tortillas y ya saben que van a almorzar. Ah, bien. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, este, de veras. No, vete. Es que aquí está una señora aquí atrás de mí que no quiere que yo la entreviste. No, no, porque ella ya es mayor que yo. No, pero... ¿Cómo quiere que le diga? ¿Señorita o señora? Niña. ¿Quiere que le diga? Niña quiere que le diga. Niña, deja ver cuántos años. O sea que yo le digo que ya estuvo, ya terminamos. Ya terminaron. Bueno, entonces creo que los vamos porque a mí ya me dio hambre. Ah, mami, no, ¿qué? No, 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 no. ¿Mi messica favorita? Vaya, mami, la que no quería salir. Le voy a regalar unas tortillas para que vayan. Bye. Bueno, entonces vámonos. Ah, ¡eh, vale! ¿Dónde está? Buenas, entonces, vámonos. ¿Por qué no le vas a botar una oreja acá? ¡Uy! ¡Uy! ¡Como que son vacas! Veo que van unas pahuas Y hay quien quiera, andamos pintando Andamos todos desmelechando ¡Salud pues! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud Andra! ¡Vamos muchachos de guapo! ¡Muchachos bonitos! Yo ya me voy a venir a vivir aquí ¿Estás soltera? ¡Estoy viendo unos bien chulos por aquí! Y como yo ahorita estoy soltera ¿Estás soltera? ¡Ah pues! Espérenme, denme chance, me voy a pasar adelante ¿Cómo que denme chance? Yo no le estoy diciendo que quiero un novio ¡No hombre! ¡Estoy soltera! ¡No hombre! ¡Es que ustedes no entendieron! ¡Ah! ¿Cómo quieren ustedes entenderlo? ¡Deme chance! No, oiganme ¡Deme chance! ¡Deme chance de pasar adelante! ¡Ah! Porque no quería grabarles este... No quería grabarles la espalda ¡De espalda! ¡Ah! Ya perdón! ¡Deme chance! ¡Deme chance! ¡Deme chance! ¡Deme! Es que... Es que... ...es que... No pues miren pues, si no le iban a ayudar a la señora, miren Bueno vamos a ver si ya está la sopa Vamos a ver si ya está la sopa Vamos para la cocina a ver si ya hicieron la sopa Porque entiendan, porque tengo que andar que hago las vueltas Es cobrado Y nosotros lo andamos por pronto Ojalá ya haya terminado la comida, la indita No pues me alegro que haya regresado a ser, yo ya casi termino No regalarme la tortilla No regalarme la tortilla No porque es como ya les dije a aquella que es que es buena Si, miren pues, ustedes se pusieron a ayudarle a tortillar a la señora Y les dijo, como dijeron que querían tortillas y no andamos a un pistón Mire pues, es que están indietas Otra vez fueron a hacer lo mismo que fue a hacer en la tienda Es que según ella Nosotros ahora nos dedicamos a la comida regalada, nos regalan No pero bueno que ahora hicieron, le ayudaron a ella Yo ya le dije que en este lugar si se encuentra es este riquito Y ayudaron a la señora y ella les dijo que les iba a regalar las tortillas No hombre, es que miren pues, es que ella no me entiende No me entiende, yo le dije Porque venía, yo venía atrás de ella Y le dije, déme el chance de pasar adelante Déme el chance de pasar adelante Le dije yo, y ella no me entendió No, yo pensé que tirándole los perros estaba en tu casa No, no es eso Que así se aparte, así, pero que hace No, no es eso, ¿eh? A eso me refería yo con tu el chance Sí No No, no es eso No, pero no es eso los pies no es demasiado aquí no se hace eso veo que aquí de donde he venido me han dicho que hasta los pies lo ponen a lavar bueno así que no ay que mentira mentira son eso ustedes aquí no mentira si señor el viejo lo sabe todo no no este no es por eso si yo conozco a la gente de aquí no yo conozco a la gente de aquí pero no 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 son sí 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 no sí Indias, pero honradas Bueno, entonces nos vemos en el próximo video